Después de la reunión de evaluación que hemos de decirle que, como lo comentamos allá adentro, hemos estado en emergencia y pasar a la reconstrucción de todos los estados donde hay afectaciones, de presiones, frentes fríos, todo esto que alertan a algún tipo de afectación en lo posible a las familias. En coordinación completa con los estados de la república, con los gobernadores, en su ejecución de manera transparente y vigilada por la sociedad. Si no tuviera inconveniente, le pediéramos a él. Los estados más afectados son Guerrero y Veracruz. Hay 490 viviendas afectadas, 25 mil 868. Unidades... Hay restricciones para navegación, principalmente en la zona del... ...puedan sortear todas estas situaciones, pues estaremos trabajando en eso. Hemos trabajado intensamente... ...y dos de ellas todavía están por lograr. La Autopista del Sol, que ya tiene conectividad desde el Pasamos y Guatanejo, la Chilpancingua, Catán de Osorio y la de Acapulco Pinotepa Nacional, ya recuperaron su transitabilidad de manera provisional y será... ...puesta que de manera conjunta elaboramos con la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del Estado para establecer el Comité de Reconstrucción, donde se involucre... ...de lo que recién hemos tenido en una mesa de evaluación sobre el país y que nuevamente estamos aquí en Guerrero porque, como lo he señalado de manera reiterada, fue la entidad de mayores afectación de la economía del Estado de Guerrero y especialmente de este centro urbano que es en nada. Y las dependencias gubernamentales del Gobierno Federal han recibido ya instrucciones precisas. Gracias. 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 Gracias.